Hoy en Avanfi os vamos a hablar de la cadera rígida. La cadera rígida es cuando la articulación de la cadera tiene limitado su movimiento. Esto va a provocar una alteración biomecánica que va a repercutir y provocar dolores y desgaste en la columna lumbosacra, en las rodillas o en la cadera contraria. Las causas son muy variadas. Las más frecuentes en los pacientes mayores será una artrosis muy evolucionada. Esto tiene solución mediante una prótesis de cadera. Pero hay otras causas que afectan a los pacientes más jóvenes, como pueden ser las malformaciones o las displasias. En este caso también las prótesis devolverán la movilidad y la función a esa cadera, aunque la cirugía es más específica, más especializada, pero los resultados son igualmente excelentes. Otras causas que pueden afectar a pacientes en edades jóvenes o intermedias son los traumatismos y sus secuelas. Y también enfermedades reumáticas o metabólicas que vayan deteriorando o dañando la articulación de la cadera. En el último extremo estarían las artrodesis de cadera, que son aquellos pacientes a quienes hace 20, 30 o 40 años los cirujanos dejábamos la articulación rígida para limitar o reducir los dolores por enfermedades como infecciones o malformaciones cuando las prótesis todavía no estaban tan desarrolladas como ahora. Esto se trata en otro capítulo de nuestra web, avanfi.com. Escríbenos a info arroba avanfi.com o mvillanuevam arroba gmail.com o llámanos al 910-241-343 para visitarnos en drvillanueva.com o avanfi.com.